Tal vez lo sea, si Otto acepta casarse conmigo, mañana, mañana se decide mi vida. Hola, buenos días. Buenos días, señorita Maribella. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Me reservas el turno? Sí, la están esperando. Pase. Ok, gracias. Tete. Hola, Bella. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Pero desde qué hora estás aquí? Uy, desde tempranísimo, mi amor. Lo que pasa es que después esto se llena de gente y no quiero andar correteando por ahí. Bueno, con esos ruleros y teniéndote que aguantar media hora debajo de ese aparato, imagínate. ¿Por qué no te peinas con secadora de mano? No, mi pelo no entiende de esas cosas. Ojalá. La verdad es que esto es un fastidio, ¿sabes? Me imagino. ¿Se da una tacita de café? ¿Estás sin azúcar? Sí. Gracias. ¿Una tacita de café? Sí, gracias. ¿Qué te vas a hacer? Peinado, las uñas y los pies. Déjame ver cuándo pueden atenderte. Ah, no. Perdóname. Pero yo no puedo esperar. No, yo tampoco puedo esperar porque tenemos que ser las primeras en llegar a la boda de Leonel. Precisamente, con el matrimonio de la señorita Ferrari se me ha llenado toda la peluquería. Creo que todas mis clientas van a asistir. Claro, Merci. La crema y Nata están invitadas. Mira, Merci. ¿Y a qué hora va a venir Leonel a peinarse? Bueno, para esta ocasión no has sacado tu turno aquí. No me digas. Qué raro, si siempre se piente contigo. Tal vez haya traído algún estilista de París o de Londres. Seguro. Tú sabes las ínfulas que se gastan los Ferrari, ¿no? ¿Vamos a llamarla por teléfono? Vamos. ¿Qué te disiniste? Con permiso. ¿A qué hora tenemos que estar en la iglesia? Se supone que a las cuatro y media. A las cuatro y media, pero qué exagerado. Vas a ver que nos van a tener ahí esperando una hora. Hasta que llegue la señorita envuelta en sus galas noxiales. Oye, ¿ya viste el traje de novia? No, no lo han querido enseñar. Debe ser una maravilla. Leonela nos tiene como locas con esto de su matrimonio. ¿Eh? ¿Qué pasa? Está continuamente ocupado. ¡Ay! No, no, señor. La señora Estela me dijo que lo dejara así. Es que no paran de llamar. Por lo del matrimonio de la señorita. Ah, sí. Voy a estar en la biblioteca, ¿verdad? Díselo a la señora en cuanto llegue, por favor. Sí, señor. Ustedes no debían haber venido. O tú. Por favor. ¿Puedo? Estela, por favor, adelante. De verdad, Selenia, perdona que sea brusco, pero francamente creo que esta conversación no lleva a nada. Vamos a pasar un mal rato ustedes y yo. Por favor, no seas intransigente. Al menos, escúchanos. ¿Para qué? Ya le dije a don Homero cuál era mi posición y no voy a cambiarla. Oto, hoy es el día de la boda. Era. Nosotros no hemos mandado cancelar nada. No, pues debieron hacerlo. Teníamos la esperanza de hacerse entrar en razón. Lo hemos dejado para el último momento en nuestra angustia por evitar el escándalo. Ya es tarde. ¿Te das cuenta? Los invitados estarán preparándose para ir a la iglesia. Los fotógrafos, los cronistas de sociales. El salón del club debe estar listo para la recepción. Selenia, si piensas que me vas a chantajear con eso, te equivocas. Al diablo con el matrimonio. Yo no me caso con Leonela. Eso era lo que valía tu amor por ella. Mira, Estela. Mi hija tiene razón. Tú nunca la quisiste, Oto. Sí. Sí la quise y la quiero. Pero, ¿entonces? Todavía, a pesar de todo, la quiero. Pero no compartes su sufrimiento. No la compadeces, no la ayudas. Es que lo que pretenden de mí es demasiado, entiéndanlo. Yo lo único que entiendo es que el verdadero amor se prueba en la desdicha, Oto. Bueno, Estela... Es muy fácil querer a una persona cuando todo está bien. Leonela es joven, hermosa, rica, educada y de buena familia. Además de inteligente y cariñosa. Sí, sí, por eso yo la tenía en un pedestal. Yo la adoraba. ¿Y qué mérito hay en que la adorara siendo perfecta? Tenías que seguir haciéndolo ahora. Cuando hay un sentimiento profundo, se quiere a pesar de... Estela... Más sabiendo que ella no tiene culpa de nada. Ella es una víctima, Oto es inocente. Estela... Estela, eso pasó, entiéndame. Aunque ella no tenga la culpa, pasó. Y uno es hombre. Y como hombre no puedo permitir que ella siga conmigo si es que espera un hijo de otro. ¿Por qué, Oto? Yo no puedo pensar que tú seas uno de esos tipos retrógrados que tienen un concepto anticuado del machismo. No, no, no es eso. Me niego a creer que seas de los que todavía pretenden que la mujer... Tiene que conservarse casta y pura antes del matrimonio. Y enterarse únicamente después de la firma de un papel a su dueño y señor. Por Dios, eso está bueno para nuestro saldo delicto, mi amor. Sí, sí. Ahora estamos por la igualdad, ¿no? Un hombre inteligente reconoce que la mujer tiene derecho a adquirir sus propias experiencias. Igual que... Así ella puede seleccionar lo que mejor le convenga. Estar segura de lo que quiere. Selenia... Yo... Tú... Has tenido una larga lista de amoríos. Selenia, entiéndeme. Ni siquiera es el caso de Leonela. Lo de ella fue un incidente. Una desdicha en la que no intervino ni su deseo ni su voluntad. Bueno, yo entiendo, pero pasó. Oto, no me vayas a salir ahora con el cuento de la virginidad y esas ridiculeces. No lo consigo en ti. No te creo capaz de tener esos prejuicios estúpidos. No, claro. Eso hoy en día resulta tan ridículo. Únicamente tiene sentido en gente de mente estrecha. Tú eres un joven moderno, civilizado, de ideas avanzadas. Sí, por supuesto. Tú, todavía quieres a Leonela. Has confesado que la sigues queriendo. Ya son como a las once y media. Qué raro que el teléfono no esté sumando. Lo tienen descolgado. Yo me cansé de llamar hasta que decidí venir. Es por eso. ¿A dónde habrá ido mi mamá? ¿No te lo dijo? No. Salí antes de que yo despertara. La noche no pude pegar los ojos. Me quedé dormida al amanecer. Seguramente fue para el matrimonio. ¿Entonces tu neumbre no reaccionó? No, parece que no. Me lo hubieran dicho. El único que está en casa es mi papá y él no sabe nada. Ay, Leonela, qué problema. Es que han debido de suspenderlo antes. ¿Tú sabes lo que significa esperar el último día? ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. ¿Por qué no te vas lejos? Un tiempo de viaje. Voy a ir, ¿verdad? Como si fuera culpable. No, no lo digo por eso. Lo digo por los comentarios, las habladurías. Clarita, no sé. Adelante. Señorita Leonela, acaban de dejarlo vestido de novia, el buquete y una taza. Póngalo en la cama. ¿Se va a arrugar? No importa, póngalo en la cama, por favor. Permiso. ¿Entonces? No entiendo. El valorista iba a mandar esto de todos modos. Ya no sabe. Nadie sabe nada. Qué lindo. Qué pena, ¿no? Tantas ilusiones, tantos planes. Y todo se perdió en un minuto aquella noche. Leonela. Mira quién está aquí. Otro. Leonela. Amor. No llores. No llores, reina. Vamos a olvidarlo todo, ¿ok? No llores, reina. Vamos a olvidarlo todo. Gracias por ver el video.